Y me dice, ya te joder que vení para aquí, ¿y vos qué vas a hacer? Dice, no, yo me venía a jugar a Ferrocarril de la cabeza, pero déjate, la verdad es que venía a Ferrocarril de la cabeza. Y vos, ¿cuál era eso? Y vos, ¿cuál era eso? Y vos, ¿cuál era eso? Para jugar, para jugar en el mundo, para comer guiso, para ganar todos los domingos, para abrazarnos, para besarnos y para... y ya está. Pero no, vamos a armar. De ahí, ya que se le había arrancado con esta historia, yo le decía, le decía, le decía, le decía, hablan de que nosotros la han ganado, pero tan importante como mantenerla, yo para mí mucho, o casi que lo mismo que mantenerla, porque mantenerla no es fácil. Y mantenerla durante veinticinco años es re difícil, ¿sí? Y llegar, yo qué sé, después que uno se cuenta con todos los afectos, anoche, con todo, o sea, así es una cosa... Tenía porque, así, en mi vida me he sentido tan, no sé, tan vulnerable desde todo punto de vista, ¿sí? He pasado mil situaciones en mi vida, ¿sí? Como que, como que la más difícil, que fue con Antarelita, ¿sí? Que en una semana, me dijeron que capaz que, que no la tenía más, ¿sí? Sí, entonces, uno que ha vivido tantas cosas, y hoy me encuentro que he llorado más que mi vida, ¿sí? ¡Aplausos! 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 Y yo, mirá, dormimos, allá en la cama de la plaza de los dos. Pero, aparte, nos arrimamos y nos separábamos, ¿sí? Y nos hicimos, ¡oh! Sí, los dos casi que no ejercemos ya, pero digo que, bueno... No sé, por la duda, cuando nos tocábamos, nos separábamos. Y está ahí, nos dormimos a cualquier hora, nos despertamos, como no es, ahí, llamamos al gancho, ¿sí? Y nos fuimos por el cementerio y dejaron una flor, a Marcel y al Checho. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 También, visitamos a la bebeja Isabel, por supuesto. ¡Bien! Los fuimos y dejamos el doctor, y ya entramos a llorar. Yo estoy llorando desde las nueve de la mañana y acuen ustedes lo que es, ¿sí? Ya seguimos juntos y después arrancamos a pasar un cheto ahí y a dejar una placa en mi vida. Vos sos loco, que yo lo amaba. A ver, porque nunca más lo voy a poder decir, porque yo a los 50 años no voy a venir, capaz no, o capaz que me vean morir, no sé qué. Pero bueno, el gesto que tuvieron estos locos de acordarse de mi vida. Mira, yo amo a mis hijos y todo por el estilo, pero amar a mi hijo, yo tenía una relación con mi padre envidiable, gracias. Porque él me amaba y yo lo amaba. Y que se hayan acordado de poner un cheque. Digo, no sé, entonces ha sido un día muy difícil, muy alegre y muy difícil. He ido llorando todos los días, ¿sí? Y quiero, digo, fundamentalmente rescatar el tema de que nosotros sí nos juntamos, nos fundamos todos, ¿sí? Pero lo importante es haber mantenido esto. Veinticinco años, mira que te digo, veinticinco años. Hoy por hoy, las relaciones de llevar al ámbito que la lleve no son fáciles. Y al matar veinticinco años, pero como yo siempre decía, con puntas como cualquier perro viejo, por supuesto, pero mantenerlo, ¿no? Sí. Entonces digo, lo único que le pido a Piché, que es uno de los que lo ha mantenido al esto, ¿me entiendes? Que lo más importante es ahora ver a dónde vas, ¿sí? Porque digo, cada vez está más difícil, cada vez está más competitivo de todo punto de vista, de todo, ¿sí? Y nosotros tuvimos una gran virtud en aquella época, que involucramos a la familia, ¿sí? Nosotros involucramos a la familia y ese fue el secreto, ¿sí? Armamos un cuadro de fútbol, pero involucramos a la familia. Yo qué sé, mi viejo era el presidente, la dedita Soto era tesorera y Olga Muñoz era la secretaria. Pero después, nos juntamos los domingos de noche, ¿sí? Y ellos dicen, el pochito y lo de alma fue, era la casa de nosotros. Si ustedes miran la foto ahí... Si ustedes miran la foto ahí, de 50 fotos a 41, están mal los pochitos de alma. Que les diga, a ver, preciera la foto, pero durante la semana íbamos a tomar mate todos los días, a soñar, a pensar, siempre pendientes, yo qué sé, de tantas masas, de tantas cosas, ¿no? Este, entonces, creo que lo que más acertaron fue involucrar a la familia, ¿sí? Y tuvimos, yo qué sé, tipo, a ver, tipo humilde que transmitían la humildad. Yo qué sé, hay tres tipos que yo los pongo así, iguales que son. El pochito, el polillo y el garrito suano. En mi vida he tratado con gente más sana que ellos tres, porque no les... A ver, así, son tipos que ven de la flor de piel, sano y ya, digo, con experiencias de vida y todo, pero súper sano. Después teníamos lo que venía atrás. Aguantar todo lo que veníamos atrás, digo, pensando en cosas que de repente no eran, pero siempre charlamos todos, ¿sí? Y venía Julio Luján y hacíamos una comedia en Nicopérez. Y eso es histórico. Hacíamos una comedia en casa en Nicopérez y salíamos con la cordial a bailar en la vuelta de la plaza, ¿sí? No, no, cualquiera que podía... Nos miraba y decía, pero estos están todos allá. Y nosotros... Habíamos como un partido fútbol, nada más. Nada más que un partido fútbol. Y involucrábamos a todo el mundo. Los gurises de Féven Fútbol ahí, los gurises tenían dos años y se ponían las camisetas de la doble. ¿Sí? Allí era Ramón un día caminar, encajábamos al equipo de la doble y veníamos con bailar con un juego. Aplausos Y no, ponerme a dar nombres y cosas, no sé, no es imposible. Un día me llamé el Pepe. El Pepe que tuvimos, técnicamente, el mejor jugador que ha pisado en los últimos 50 años, en 400 kilómetros de la redonda que hoy no está. Sí. Pero quiero un aplauso para él también, porque... Digo, tuvimos el orgullo de que él naciera acá, en el Pepe. No hay que jugar acá. Digo, a ver... Ustedes van a decir, está chupado. Sí, estoy chupado y es cierto. Pero más que Maradona a nivel no profesional, al tiempo que vi jugar más. Sí. ¿Entendés? Y aquí, respetando a todos los demás, pueden tener otras opiniones. Entonces, digo, estuvimos haciendo... Estuvimos a fenómenos como ese tipo. Estuvimos aquí mucho que sé... Estuvimos aquí con esto. Digo... ¿Cómo? Y el Chicho, lo que era el Chicho con esto. El Chicho se moría con esto. No. Un día me dice... Mirá, como esto se nos va. Esto no es lo mismo. Y dice... A ver... ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé qué. Y yo le digo un H. Y yo sabe cuál es el tema. Que nosotros no somos los mismos. Que nosotros cuando arrancamos esto... Vos eras soltero, no trabajaba. La mayoría tampoco. Y le empecé a dar nombres. ¿Sí? Y hoy por hoy. Están de novio. Están casados. Algunos tienen hijos. Otros tienen laburo. Otros se fueron. ¡Cambió! Digo... El tema es que a los tres después vamos a mantener esto. Pero no volver a querer vivir uno mismo. Porque es imposible. ¿Sí? Esto se da pocas veces en la vida. Digo... Nosotros armamos un cuadro de fútbol, pero involucramos la familia. Y vivimos unos años... De los más lindos de la vida. ¿Sí? Y creo que... Lo que me pasó a mí, le pasó a la mayoría porque hoy están acá. Pero bueno de verdad. Este... Yo está ahí. Porque se quieren irnos, muchachos. Acá voy a terminar. Si no hablaría esta mañana porque... No voy a hablar de mi mamá. Este... Este... Y después está eligiendo que les era todo. Sí. Este... Estuvo el Tito acá. El Tito Cabana. Me llevó aquí al pueblo y... Se fue ahora. Pentito. Llegó. Él no sabía ni dónde estaba. Y nosotros nos llevamos las comidas. Primero que nos llevamos las comidas. Nosotros nos llevamos al público. ¿No? Después... Teníamos un conflicto con el loco Germán. El loco recató un acto... Inaventable. Nos decía cualquier cosa. Y llegamos... Y íbamos a irnos por todo ahí y nos decían... Pero hoy hay que atacar a mano. Y entonces... Estaba con el pochito, el mula, el cabrito de la sala, el billito. Y dice... No, pero el loco... ¿Viste? Dijime que él ya está jamás. Y llevábamos a irnos. Está ahí. Si hoy no podés hablar de fútbol, ¿no? Si me hablas del loco... Sí, porque... Un día... Les cuento esto, medio para terminar ya. Un día... Renuncia a día en el mediocampeonato y uno va a ser la primera. ¿No? Hacíamos una omisión... Me quedé, ¿eh? Me fue en la mía y les dije... Lo uno que faltaba... El tuerto de presidente... Pa' que lo uno... Saca campeón de nuevo. La única vez en la historia que el video de San Vicán salió campeón... Era cuando yo era presidente de la liga. ¿No? Espera. Pregúntale. No. Vaya. No. 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 No, no. El canario, el canario es ferrocarril, ¿no? Y me prestaba los cheques. Digo, canario, mirá que me puedo comprar equipos, pelotes... Digo, el canario me llevaba los cheques. El canario es ferrocarril. Este... ¡Pah! Me recuerdo de qué estaba diciendo. ¿De qué cuento era el que estaba por hacer? ¿Eh? ¡Ah! Me llama... Me llama... Me llama... Digo, ¿qué pasó? Estamos re complicados. Tenemos que pagar 2.500 pesos. Digo, la... Digo, la novedad que no tengo... ¡Plante! ¡No es! ¿De qué me creen? No dice que baste. Nos agarra... Nos da los 2.500 pesos. Me dice, Pero le tenemos que dejar un equipo... ¡Ah! De garantía. Y yo le digo, mirá... Es mucho mejor. Doblarse es el que doblarse. ¿Ves? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay una vez que hay una... ¡Vámonos! Y yo le digo, lo más importante es dejar cimentos para ir a donde uno quiere ir. ¿Sí? Porque a veces no sirve solo con permanecerlo. Me digo, sí. Nosotros cuando arrancamos... Arrancamos con el contrabajo y después ponemos todos los años finales de cuartal mentales. Yo hace cinco años que no le dije nada, el otro día me renuncié porque perdí diez partidos correos. Y me tuve que ir. Pero porque yo no tuve la capacidad tampoco para hacer un recambio de gente, de cosas que son cosas que tienen que tener en cuenta ustedes. Porque el futuro son los juristas. Entonces uno tiene que estar siempre pensando en los juristas. Nosotros trajimos a Leo, a Marcelo, a todos los juristas con 15, 16 años. Entonces ellos tienen que tener en cuenta porque el futuro, nosotros ya perdemos. El futuro son los mismos, es lo que hay que pensar, hay que cuidarlo, y hay que decirme que ellos cuiden esto también. Y para terminar, voy a terminar con una palabra de Matías Perón cuando cantaba que decía Y qué, 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 qué… Pero no nos hace nada más. Qué, 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 qué… Gracias.